Viernes, antesala del fin de semana, siempre es bueno saber qué va a pasar con el tiempo, que por lo menos en esta capital está bastante loco. Lleve, sale el sol, a ver qué dice Nadia. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Efectivamente, desorienta. Además, desde el lunes, con mejoramientos solamente temporarios, pero para el fin de semana se viene al fin el cambio. Así lo indica el pronóstico para el sábado durante la madrugada, las primerísimas horas. Es probable que tengamos todavía alguna lluvia, pero mejora claramente a partir del sábado a mediodía. Mínima 16, máxima 26 el domingo, muchos son la máxima 29. El lunes 31 es que se viene un leve ascenso de temperatura para el sábado y el domingo. Y después, en principio, seguiría su marcha ascendente. La información es del Servicio Meteorológico Nacional.